Gracias, Víctor Blanca, un gusto poder acompañarlos a esta hora como cada ocasión con el reporte del pronóstico del tiempo y nos vamos de lleno a la información en la imagen de satélite, condiciones de ausencia de nubosidad predominan en gran parte del territorio nacional, noroeste, occidente, también hacia el sur y sureste del territorio nacional, un cielo totalmente despejado durante las últimas horas. Cabe destacar que aún la nubosidad se concentra en partes del noreste y del oriente, el territorio nacional, asimismo norte y occidente del Golfo, esto a consecuencia de un frente que aún se mantiene estacionario, que genera estas condiciones de nubosidad y algunas lluvias ligeras o lloviznas estuvieron reportando durante esta mañana precisamente en esos sectores, pero cabe destacar que conforme va avanzando esta jornada, tienden a ir mejorando las condiciones de cielo y con esto da paso a que las temperaturas vayan aumentando poquito a poco, especialmente en partes del noreste, el país en donde se reportó un ambiente sumamente frío durante días anteriores. Sin embargo, después de esta mejoría en las condiciones, hay que tener en cuenta que para el próximo lunes llega el siguiente sistema frontal, empieza a afectar Texas, posteriormente la tarde o noche de lunes en noreste del país y nuevamente se espera un descenso en cuanto a las temperaturas, así es que hay que estar muy pendientes por lo pronto para la Ciudad de México. Después de estar iniciando la jornada con una temperatura de ocho o nueve grados para esta tarde, esperamos alcanzar un valor máximo de veinticuatro. El cielo se mantiene totalmente soleado, se descarta la posibilidad de lluvia, un tiempo muy estable también para los siguientes días mínimas entre los ocho y nueve grados y valores máximos que estarán cercanos a los veinticuatro durante las tardes. Pasando a los detalles de la ciudad de Monterrey, esta mañana un ambiente sumamente frío, entre tres y cuatro grados, la máxima ya aumenta un poquito más, un ambiente más agradable, sin duda alguna, con respecto a lo que se vivió durante días anteriores, la máxima alcanzando cerca de los veinte o los veintiuno, el cielo soleado y brumoso. Le comento que para el día de mañana se repiten estas condiciones, amanece con ocho grados, la máxima un poquito más elevada, veintitrés, veinticuatro grados centígrados en el transcurso de la tarde, el cielo soleado, y el lunes la mínima es de doce, máxima de veinticuatro, cielo desoleado cambiando a medio nublado en el transcurso de la tarde, y es que llega este sistema frontal que ya le comentaba, empieza a soplar viento del norte a partir de la tarde o noche de lunes, y con esto inicia el descenso gradual, nuevamente en la temperatura, y para el martes ya estaremos iniciando la jornada con un valor mínimo de siete grados, máximo que no rebase a los doce, además de que ya para el martes se espera un cielo nublado, con algunas lluvias que no se descartan, se pueden estar reportando de manera ocasional. Ocho con veintiocho los valores hacia la perla tapatía, el cielo totalmente soleado, también para domingo, lunes y martes, y las temperaturas prácticamente no van a tener ningún cambio. Le comento ahora las condiciones en el sur del territorio nacional, Querétaro y Tlaxcala con mínimas de cuatro a seis grados, máximas de veintiocho, Oaxaca once con veintinueve, totalmente soleado, igual hacia las playas del Pacífico, en el área de Ciguatanejo, de Acapulco, y también de Huatulco, el cielo soleado con máximas de treinta y uno a treinta y dos grados centígrados para el transcurso de esta tarde, veintiocho de máxima para León, la mínima es de ocho grados, el cielo totalmente soleado, también para domingo, próximo lunes máximas de veintinueve, un ambiente cálido, sin duda alguna, en el transcurso de las tardes, aunque todavía amanece frío, cuatro con veinticinco para Puebla, el cielo totalmente soleado, domingo y lunes también, entre veinticuatro, veinticinco, las temperaturas máximas, el cielo con escasa nubosidad, también lo esperamos para el día de hoy en el área de Toluca, con una temperatura mínima de un grado, máxima de veintitrés, continúa el ambiente gélido durante las mañanas, igual para domingo y lunes, valores entre cero y un grado muy temprano, máximas de veintitrés en el transcurso de la tarde, y hablando de Pachuca, siete con veinticuatro las temperaturas, también con un cielo libre de nubosidad. Le comento los detalles ahora en el noreste del país, en donde el día de hoy van a ir mejorando tanto las condiciones como las temperaturas. En Reynosa, aún la nubosidad variable va a estar predominando, algunas lluvias de forma ocasional no se descartan, la temperatura mínima es de cuatro, pero ya el valor máximo para esta tarde va a estar alcanzando cerca de los veinte. En Nuevo Laredo, cielo medio nublado, parcialmente soleado, dos con veinte, las temperaturas Ciudad Victoria, seis con veintidós, y en el puerto de Tampico, nubosidad variable, mínima de diez, máxima de veintitrés, con algunas lluvias de manera ocasional, mientras que en Houston y Corpus Christi, las temperaturas máximas estarán cercanas a los diecisiete grados centígrados. Es el reporte del pronóstico del tiempo, me dio gusto saludarlo, nos vamos del otro lado del estudio con más información, hasta pronto.